La Universidad de León ha iniciado esta mañana su primera Summer International Week, una iniciativa que busca forjar alianzas con otras universidades de todo el mundo. En esta primera cita participan 10 de 10 países diferentes con las que establecer contactos que permitan intercambiar estudiantes, profesorado, pero incluso ofrecer dobles grados. La iniciativa pasa por las fronteras también de lo académico, pero espera establecer otros lazos, por ejemplo, empresariales. ¿Qué tal, cómo están? Enseguida abordamos en profundidad qué se plantea desde el campus de Ponferrada con esta iniciativa. Además de hablarles de dos asuntos de interés de la jornada, sumario, comenzamos. La Junta Electoral ratifica la sanción a Logar y Ramón por difundir la inauguración del nuevo alumbrado del Consistorio e incumplir la ley electoral durante abril. El exalcalde presentó alegaciones que no han sido aceptadas por el juez. La multa impuesta es de 450 euros. Sí se retira la multa al Partido Socialista Brano Español como formación política. La clase política, sindical y empresarial se vuelca con embutido Santa Cruz a la hora de reclamar a las administraciones superiores ayudas para poder recuperar las instalaciones calcinadas el pasado viernes en un gran incendio que acabó con más de 30 años de historia. En el siniestro no se produjeron, eso sí, víctimas ni daños personales. Los hospitales de El Bierzo, Zamora y Soria son los únicos de Castilla y León que no registraron donaciones de órganos en el primer semestre del año. En toda la comunidad se alcanzaron 62 donaciones frente a las 50 del mismo periodo del año anterior. Ha arrancado esta jornada la campaña de socios de la Ponferdina para esta temporada, la del estreno en primera red, la de la vuelta al tercer escalón del fútbol en España, el primero que no está en el fútbol profesional. Los días laborables desde hoy en las oficinas del Toralín, entre las 8 y media y las 14 horas, se pueden expenderlos, dar carnets de socios que deseen las personas y seguidores para mostrar apoyo al club en este nuevo curso deportivo. El motor también es protagonista. El asturiano Jesús Álvarez con su flamante Silvercar S3 se impuso este sábado en la 32ª edición de la subida a Riego de Ambrós. Prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Montaña, organizado un año más por la escudería berciana TIN Repauto. En cuanto al tiempo, nos dice la agencia estatal que en el norte montañoso de la comarca del Vierzo alguna nubosidad baja con cielos prácticamente despejados en el resto de la geografía comarcal, con temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios importantes, los vientos soparán del noreste en horas nocturnas, pero del sudoeste en las diurnas, en ambos casos con floja intensidad. La Junta Electoral ratifica la sanción a Legario Ramón por difundir la inauguración del nuevo alumbrado del consistorio, incumpliendo el artículo 50.3 de la ley electoral. El exalcalde presentó alegaciones que no han sido aceptadas por el juez. La multa impuesta al primer mandatario es de 450 euros. La justicia entiende que Legario Ramón incumplió la ley electoral, concretamente el artículo 50.3, prohibición de cualquier acto de inauguración, cuando el líder socialista publicó el 14 de abril en la web del consistorio el estreno de la nueva iluminación del consistorio. La Junta Electoral explica que cambiar la iluminación es solo un ornato y que no supone una mejora para la seguridad ciudadana o que no pudiera estrenarse sin acto divulgativo. La denuncia ante la Junta Electoral fue realizada por el Partido Popular. Saltarse la ley electoral como inaugurar obras fuera de plazo y ahora ya se ha visto que la juez de la Junta Electoral ha desestimado el último recurso que ha presentado el señor Legario Ramón y por tanto lo que le queremos pedir desde el Partido Popular es que le pida disculpas a todos los anteriores partidos que estaban en el consistorio y también a la ciudadanía en general, en este caso por haberse vuelto a saltar otra vez la ley. Estoy totalmente convencido de que esa táctica le salió mal, no tuvo tiempo material ni para finalizar las obras que tenía ni para, por supuesto, inaugurarlas, que era lo que él pretendía. Pensaba que con eso iba a ganar más votos y eso fue lo que le llevó a cometer este atropello. El juez sí estima la alegación presentada por el PSOE como formación política. Le retira la sanción de 450 euros pero ratifica los 450 euros de multa a Legario Ramón. Seguimos en campaña electoral. Los partidos políticos continúan intentando presentar sus respectivas propuestas electorales para sumar los votos necesarios que permitan la gobernabilidad de España. A continuación les ofrecemos un bloque electoral que responde estrictamente a los criterios marcados por la propia Junta Electoral. El Partido Socialista Obrero Español sigue en campaña, acercando sus propuestas electorales a la ciudadanía. Aseguran que todavía queda tiempo para convencer a los electores y darle un vuelco a las encuestas. Hay mucho partido aún, es decir, salimos valientes, potentes, pero no prepotentes. Salimos a ganar, es lo que salimos. Tenemos ganas de ganar y yo estoy segura de que vamos a ganar. La gente está viendo lo que hay, lo que tenemos alrededor. Están viendo que con el Partido Socialista Obrero Español, 144 años de historia, ha dignificado la vida de muchas personas y de muchas capas sociales. El PP a lo que viene es a lo que hay, de rogar el sanchismo y aquí en este territorio a ver si eso significa ocultar lo que nunca hicieron por el vierzo. Aseguran que un gobierno liderado por Pedro Sánchez apostará por el Parque Agroalimentario. Y hablo, por ejemplo, de un proyecto como es el Parque Agroalimentario, muy importante para este territorio, que en su día, si recordáis, se lanzó a bomba y platillo, el señor Herrera y el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañuico, ni tan siquiera recogió el guante. Con nosotros va a ser un hecho. Apostamos firmemente por el Parque Agroalimentario en este territorio. El Partido Popular pide el voto para un cambio de gobierno en España. Sostienen que la última legislatura ha estado marcada por la confrontación política, el no cumplimiento de los compromisos y que es necesario un gobierno confijo en los próximos cuatro años. Según los populares, los problemas reales de la ciudadanía a pie de calle pasan por una enorme inflacción, endeudamiento del país o falta de oportunidades en la mal llamada España vaciada. Bueno, nosotros vamos a trabajar todo lo posible a lo largo de estos días que nos quedan hasta el día 23 de julio para llevar a Feijo a la Moncloa y para poner nuestro proyecto de gobierno al servicio de todos los españoles. Ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez hablaba de nuevo de la exitosa política económica de nuestro país y esa es una de las mil mentiras que nosotros señalamos de Pedro Sánchez porque realmente nuestro país tiene una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, tenemos una deuda pública desbordada y el poder adquisitivo de la gente ha caído a mínimos históricos. Vox asegura ser el único partido que defiende los intereses del Estado español y entre esos intereses estarían también los de la España interior. Para Vox el anterior gobierno ha sido nefasto para estos intereses. Socialismo es igual a Sánchez, no hay un socialismo bueno y un socialismo malo, es lo mismo. Sánchez está a la altura de la historia, precisamente, de la ruina y de la falta de libertad y del enfrentamiento entre todos los españoles y eso no podemos permitirlo y vamos a tratar de recuperarlo con la alternativa, con un cambio real que va a liderar Vox en las próximas elecciones. Sumar pide el voto como única alternativa, dice que protege lo público, los derechos de los trabajadores, los pensionistas y la igualdad real en la calle. Lo que viene haciendo Sumar desde el principio, que es escuchar a las personas. Somos un partido que está generando una idea de futuro para España. En esa idea de futuro para España, nuestras provincias, León, por ejemplo, es súper importante porque tenemos un montón de crisis transversales en este momento y tenemos en estas zonas una gran oportunidad. Tenemos sobre todo que acabar con la despoblación. Consternación en la clase política empresarial del Bierzo por el incendio que en la tarde-noche del viernes arrasó las instalaciones de Embutido Santa Cruz, en Benvibre. Más de tres décadas convertidas en ceniza, en un suceso en el que no se produjeron, afortunadamente, daños personales. Más de 30 años de historia arrasados en pocas horas en Embutido Santa Cruz. El incendio se declaraba en la tarde del pasado viernes en una zona anexa a un patio y en un primer instante movilizó a los trabajadores para intentar extinguirlo. Pero la virulencia del fuego les obligó a desalojar el lugar. Varias dotaciones de bomberos actuaban contra las llamas, aunque instalaciones, maquinaria y producto quedaron totalmente arrasados. La presencia de varios bidones de plástico utilizados para almacenar tripas de los embutidos solo hizo que acelerar la intensidad de las llamas. Seis salas llenas de jamones, cecinas, otras tres de chorizos, cámaras frigoríficas... ...todo se ha perdido. 24 horas después, esta es la imagen que presentaban las instalaciones destrozadas. Sí, toda una vida, 30 y tantos años, quedaron aquí en una hora. O sea que empezó en un patio que hay en la parte trasera y ahí ya no intentaron apagarlo, pero no se pudo y de hecho entró después ya las naves y ya no hubo forma. Y en dos horas estaba casi así ya, casi todo arrasado. La investigación sigue abierta para esclarecer este suceso. Tras el incendio que ha sufrido este viernes la fábrica de embutidos Santa Cruz de Montes en Vibre, desde la UPL, se ha pedido que haya una implicación directa de la Junta para que pueda volver a levantarse dicha empresa, que emplea a más de una veintena de trabajadores aquí en la comarca. En este aspecto, los lenesistas piden al gobierno autonómico que tenga el mismo trato y grado de implicación que ha tenido con otras empresas de la comunidad cuando han sufrido sucesos similares. De este modo, desde la Unión del Polo Leones recuerdan que la Junta tuvo una implicación directa muy importante para asegurar la viabilidad en Burgos de Campofrío, en Palencia de Cascajades, cuando sus fábricas en dichas provincias sufrieron también graves incendios. El consorcio provincial Gersul ha renovado 13 vehículos para el transporte de los residuos urbanos por un importe superior al millón de euros. La adquisición estaba prevista en el contrato otorgado a la Unión de Empresas Temporal de Gioséptima y servirá para la sustitución de equipos móviles que se están empleando en la actualidad, por lo que su puesta en servicio aportará mayor eficacia y mejorará la calidad del transporte. Estos equipos se utilizan para transportar compactados en grandes contenedores de residuos que proceden de toda la provincia, de las estaciones de León, la de Ponferrada, también de Villablino, La Robla, Valencia de Don Juan, La Bañeza o Cistierna, a la planta de reciclaje con destino y composite en San Román de la Vega. Los hospitales de El Bierzo, Zamora y Soria son los únicos de Castilla y León que no registraron donaciones de órganos en el primer semestre de este año. En toda la comunidad se alcanzaron las 62 donaciones frente a las 50 del mismo periodo del año anterior. Las donaciones han permitido transplantar hasta 204 órganos. El hospital de Burgos fue el que más donaciones registró, con un total de 17, seguido del hospital Río Ortega con 14. La somnolencia volante merma nuestra capacidad de respuesta ante la salida de vía y muchas veces viene provocado no por dormir mal, sino por la somnolencia que causa el consumo de psicofármacos como los antidepresivos. En pleno verano, con miles de desplazamientos, tráfico, alerta además del consumo de alcohol y drogas, hay sustancias que fueron la causa de muerte de decenas de conductores el año pasado. Este pictograma en la caja de un medicamento, un opioide utilizado habitualmente para el dolor, nos alerta que su uso provoca la peligrosa somnolencia si vamos a conducir. La somnolencia concretamente es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, entonces afecta porque estamos un poquito más aturdidos, siempre pues uno o dos segundos va a tardar más en reaccionar. Desde la pandemia en esta farmacia se ha doblado la venta también de antidepresivos con el mismo efecto, pero incluso la automedicación de antigripales o de medicamentos para la alergia puede afectar a nuestro estado de alerta. Tratamientos de opioides muy frecuentes, son los tramadoles, asociación de tramadol y paracetamol, esos son muy frecuentes y se venden todos los días en la oficina farmacia. Además, no siempre atendemos la recomendación de tomarlos antes de ir a dormir. Hay medicamentos, por lo general, que sí te dan mucha somnolencia y yo en mi caso, si me fijo en algún medicamento que te recetan, si te puede dar más efecto, no, porque yo soy conductor. Hay mucha gente que se toma un tratamiento y entonces toma un antiinflamatorio que le produce somnolencia, pero se lo toma igual, sí. La Universidad de León ha iniciado esta mañana su primera Summer International Week. Es una iniciativa que busca forjar alianzas fuertes con otras universidades de todo el planeta. En esta primera cita participan hasta 10 universidades diferentes de varios países con los que establecer contactos que permitan, por ejemplo, el intercambio de estudiantes, Erasmus, profesorado, pero incluso iniciar contactos para ofrecer dobles grados. También se buscan sinergias para el desarrollo económico a través de colectivos empresariales. Es una primera edición de este Summer International Week que organiza la Universidad de León y que comienza en el campus de Ponferrada, porque la propia Universidad de León es aquí de promocionar la singularidad de estas infraestructuras académicas. Y este año hemos conseguido movilizar a personas de 10 países diferentes que pueden venir aquí, van a visitar lo que es las instalaciones del campus de Ponferrada, van a recibir lo que es unas charlas de formación sobre diferentes aspectos que están vinculadas a los estudios de Ponferrada y luego también van a visitar el campus de León en el que también les enseñaremos las facultades, instalaciones y las principales líneas de trabajo de los grupos de investigación de nuestra universidad. Ante los problemas de demografía que afectan a toda España, existen dificultades para el crecimiento de matriculados en las universidades de todo el país y este tipo de jornadas quieren abrir el espectro académico, pero también en las relaciones. No solo para que vengan también profesores a dar clases o que nuestros profesores vayan a otros países a dar clases, sino también es aprovechar esas relaciones y el retorno que puede tener tanto para desarrollar investigaciones como incluso para desarrollar transferencias, relaciones empresariales, etc. La iniciativa también busca los primeros contactos para poder ofrecer a los futuros estudiantes y a los futuros estudiantes, dobles titulaciones en este campus y otros de carácter internacional. Veremos qué hora de exista semana internacional del campus de Ponferrada. Vamos a publicidad, después hablaremos de deportes, porque por ejemplo ha arrancado hoy mismo la campaña de socios de la Ponferradina para esta temporada, la del estreno en la primera división REF y la de la vuelta al tercer escalón del fútbol español, el primero que no está en el fútbol profesional. Todos los días laborables, desde hoy, las oficinas de Toralina, ahí lo ven en las imágenes, las colas de esta mañana, van a estar abiertas entre las 8 y media y las 14 horas para expedir los carnets de socios que deseen prestar su apoyo en este nuevo curso deportivo para el conjunto blanqueazul. Hablaremos también de dos asuntos en deportes, por ejemplo de una cita importante como el motor, donde el asturiano Jesús Álvarez, con su flamante Silvercar S3, fue el que se impuso este sábado en la trigésimo segunda edición de una de las carreras más históricas del motor en la comarca del Bierzo, la subida a Riego de Ambrós, una prueba que ha sido puntuable para el Campeonato de Castilla y León, el autonómico de montaña, y que un año más ha sido organizado por la escudería berciana Tim Repauto. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando, tu vista y tus oídos en las mejores manos. En Caja Rural estamos saturados. Caja Rural, al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Desde hoy ya se pueden sacar los carnés para la temporada de estreno de la Ponfradina en la primera red. Es la vuelta del equipo a ese tercer escalón del fútbol de España. Le recordamos que los días laborables, las oficinas están abiertas entre las ocho y media y las dos de la tarde para esos carnés de socios que quieren prestar su apoyo en este nuevo tiempo para el equipo blanqueazul. Las oficinas del Toralín han sido un ir y venir de seguidores de la deportiva y es que muchos tenían la fecha marcada en el calendario para poder renovar sus carnes de socios. Vamos todos a la grada Durandarte. Este es el segundo año. Yo llevo como socio unos 40 años. Allí se encontraba también uno de los socios más veteranos. Pues mira, tengo un número cuatro. Mi padre, que ha hecho ya un niño, tendría yo de aquella pues ocho años o diez y hasta hoy. Que tengo una 79. No es otro que Lisardo González, quien presidiera el club en 1997. Los abonados de la anterior temporada podrán renovar asiento hasta el próximo 16 de agosto en las oficinas del estadio y en próximos días se podrán tramitar también online. Pero en la cola también había quien se iba a dar de alta por primera vez. De hecho vinimos a hacer unas preguntillas para sacarlo por primera vez. Venimos de nuevo, es que no éramos socios y este año no vamos a hacerse socios. Y es que la nueva categoría del club no ha condicionado a los más fieles. Siempre con la ponferradina a muerte. Sí, sí, siempre, siempre. Aquí hay que estar en las buenas y las malas con el equipo. Para estar en las buenas es muy fácil. O no, esto es como un matrimonio. En las buenas y en las malas. Seguimos siendo fieles a la ponferradina. A ver si seguimos subiendo ahora que llegamos a la primera. En cuanto a los precios, este año los abonos bajan un 20%. Un nuevo carnet con un precio reducido siempre está muy bien. No bien, de precio está bien, sale el partido regalado. Un incentivo más para los ponferradinos que apoyan a su equipo del alma en las duras y en las maduras. Yo hasta que me muera seré socios de la ponferradina. Eso es todo clarísimo, vamos. ¡Vamos, ponferradina! A UPA Deportiva. Un buen fin de semana para el Maglia Sport. El equipo fincado en la comarca de El Bierzo compitió este fin de semana, por ejemplo, en la carrera de Ávila. La cual volvió a disputarse después de varios años de ausencias. Una prueba que midió las fuerzas en categorías élite y sub-23. Malaber, estás en el pelotón. Tras cuatro años de inactividad, la Vuelta Ávila se volvió a disputar. El equipo berciano Maglia Sport participó en esta carrera mientras estaba también compitiendo la de Portugal. La buena actuación de Cristóbal Ramírez dio como resultado un liderazgo en la etapa de volantes y combatividad. En la primera etapa, después de 80 kilómetros de fuga por parte de Cristóbal y Owen, liderar dos clasificaciones, montaña, metas volantes y la combatividad. El segundo día ya en el que apareció la montaña por parte de Cristóbal mantenemos la clasificación de las metas volantes. Y el tercer día, un tercer día en el que apareció ya de lleno la montaña. Cuatro puertos de primera categoría en la que el equipo desde el salida ha estado muy activo intentando fugas en todo momento en cualquier puerto. El equipo y los propios corredores se sienten muy satisfechos por el trabajo y el esfuerzo luego de entrar casi en el podio. El Kim Malaber fue el ciclista que se quedó de las puertas con el cuarto puesto. En clasificación por equipos entraron en el top 10. Un buen resultado del final en la general, especialmente el Kim Malaber con un ataque final que casi se lleva la vuelta. Lo cogieron muy cerca de meta y le valió para un buen resultado. El Magle Sport seguirá buscando en las próximas carreras ese podio tan ansiado. El pasado sábado se celebró la 32ª edición de la subida a Riego de Ambrós. Prueba puntuable en Castilla y León realizada por la escudería versionatín Repauto. El ganador de esta edición fue Jesús Álvarez con su Silvercar S3 que se llevó a casa la clasificación general y la clasificación fórmula quedando por delante del Fórmula Yeddy Mick MK de Antonio Martínez y del Jackar Crosscar de Alfonso Ventín. El tiempo marcado por Jesús fue de 2 horas 16,7 segundos. El ganador en la categoría de turismos fue Félix Macías con el Skoda Fabia S5 con un tiempo de 2 horas 24,6. Además, en el campeonato de España de trial de Pobladura de las Regueras, la victoria fue para Jaime Busto. La Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Baloncesto se celebró el fin de semana, aprobó las fechas y la composición de las competiciones. La Liga Femenina Endesa, en la que está embutido Spajariel, competirá por 12ª campaña. La Supercopa de la Reina comenzará oficialmente el 23 de septiembre. La fase regular acabará el 20 de abril del próximo año, mientras que los play-offs por el título se extenderán entre el 25 de abril y el 16 de mayo. La Copa de la Reina, cuyos participantes se decidirán al final de enero de 2024, en una primera vuelta con doble jornada navideña. La Supercopa de la Reina se celebra en Huelva, el 29 de marzo y el 24 de marzo del próximo año, mientras que la Supercopa se disputa entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología. Bombeo, filtrado, tratamientos fisico-químicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Agua en óptimas condiciones. La previsión de la Agencia Estatal para mañana en el Bierzo, en el norte montañoso de la comarca, alguna novosidad matinal. Los cielos despejados en la meseta central de la comarca berciana. Las temperaturas pueden ascender en algunos términos municipales. No es un ascenso generalizado. Vientos del nordeste en horas nocturnas y del suroeste en diurnas, aunque en ambos casos serán flojos en general. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre. Y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo del gordo de la primitiva formada por los números 322, 27, 30 y 50. El número clave ha sido, ahí lo ven, el 3. Y el agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 20.556. Es todo. Que pasen una muy feliz jornada. ¡Gracias!